Quiero contarte cómo funciona esta capacitación para que puedas sacarle el máximo provecho y que puedas adquirir la mayor cantidad de conocimiento. Cuando te inscribiste, nos dejaste un email y además te apareció un botón para acceder a un grupo de WhatsApp. En caso de que no hayas podido acceder o que no hayas visto ese botón, revisa tu email donde seguro que en la casilla principal o en la casilla de spam hay un link o un mail donde te dejamos un link para que puedas acceder. En caso de que no quieras acceder, no hay ningún problema porque las clases las enviaremos tanto por email como por los grupos de WhatsApp. Cada día, desde el lunes 21 hasta el jueves 31 de octubre, vamos a ir liberando de 4 a 5 clases para que de a poco vayas avanzando. Son clases concisas, precisas, que van al grano de lo que estamos explicando para no marearte demasiado y para que tampoco te lleve horas poder hacer este cursado. Además, vamos a hacer dos clases de repaso y de consulta 100% en vivo y obviamente 100% gratuitas. Así que te invito a que vayas anotando en una hoja absolutamente todas las dudas, todas las consultas que quieras resolver. Anteriormente mencioné de que esta capacitación cuenta con certificado de finalización, pero como son tantos los colegas que se han inscrito, sería imposible para nosotros generar de forma manual cada uno de ellos. Entonces, en las últimas clases, yo les voy a dar acceso a la plataforma online para que se inscriban. Pongan su nombre, apellido, pongan el mail con el cual han ingresado a esta capacitación y terminen el cursado. Van a ser dos, tres clases nada más para que ustedes pongan completadas esas clases y se les genere automáticamente un certificado para que lo puedan imprimir y colgar en sus talleres o en sus locales. Así que, colegas, no quiero marearlos mucho más con estas introducciones. Ya les hablé de cómo funciona nuestra plataforma, cómo funciona nuestra academia online, cómo trabaja esta capacitación y cómo acceder a cada una de las clases. Así que, nuevamente, bienvenidos y disfrútenla mucho.